¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! ¡Me cago en el dos deizations! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Jos no hayel, ¡Gracias!